Meditación con la Arcangelina Caridad del Rayo Rosa Cierra tus ojos y conecta con tu respiración Date este momento para ti, para tu paz interior Pide círculo de protección perfecta divina a tu alrededor Invoca a tu yo superior, a tu propio ser espiritual Percibe como tu respiración te va religando interiormente con tu esencia En el sagrado espacio de tu corazón Permite que el aire que entra y sale de tu cuerpo vaya limpiando los bloqueos Vaya quitando todos los límites de tu cuerpo físico Y extendiéndose a los límites de tu aura Observa un haz de luz sagrada Que llega desde el cielo y desciende exactamente a donde estás ahora Visualiza esa luz magnífica de color rosado Que te envuelve de la cabeza a los pies Te sientes totalmente imbuido Totalmente sumergida de esa luz E invocas Desde mi sagrada presencia yo soy Invoco ahora La asistencia perfecta angelical De la arcangelina caridad Ella se presenta en su túnica rosa suave Orlada completamente de pequeñas rositas rosadas Sus preciosas alas enmarcan su espalda Y trae en sus manos Una caja en forma de corazón Y de ella sale una preciosa luz Esta luz es energía radiante de amor y compasión Para aceptar Para perdonar Para liberar Para iluminar lo que en este momento necesites Llenar con esta frecuencia prístina de amor en tu vida La arcangelina caridad Te mira con su infinita misericordia Y te sonríe Ella nos enseña a mirar todo con compasión Absoluto amor Y caridad Hacia todas las criaturas del reino de Dios En la tierra Ella colabora En limpiar nuestros enojos Enfados Dolores Tristezas Y situaciones que hayan sido afectadas Por las interferencias de nuestro ego inferior Iluminando todo esto con la magnificencia de la llama rosa cristalina de amor Caridad Desea que podamos vivir Y manifestar cada vez más El amor profundo e incondicional Hacia todos los seres De todos los reinos En todas las dimensiones Puedes traer ahora a tu conciencia Una circunstancia de tu vida presente que sientas Necesitas ser restaurada con puro amor Observa esa situación Mira si estás con alguien o en soledad Presta atención a tus sentimientos al pensar en esto Deja que llegue lo que necesite ser sanado Ahora Desde el reino En el retiro etérico del templo de la llama rosa cristalina de amor Sale un arco de luz Que se extiende como un puente hacia ti Y se te invita a cruzar Entra ahora con reverencia en este templo de amor Caridad y Chamuel Están aquí bendiciendo tu presencia con su luz rosa radiante Recibe con amor esta luz Y abre ahora la caja con forma de corazón Que Caridad te entregó En esta caja aterciopelada y suave Puedes dejar esa preocupación Imagina que dejas allí una carta O un símbolo Con lo que deseas entregar para ser transmutado Coloca ahora la caja sobre un altar de este templo Y ves como una espiral de luz la envuelve Y comienza a transmutarse todo dolor En pura luz Recibe Y deja que esta luz te envuelva nuevamente Y llegue a ti Su magia Ella te concede el amor que te habías negado Y por tanto El amor que no pudiste dar a los demás Ahora Te colmas de esta frecuencia elevada De curación misericordiosa Agradece con amor y devoción Estos regalos Esta asistencia desde las esferas arcangélicas Desde este templo del rayo rosa Recibe y agradece Para luego compartir con todos a tu alrededor Caridad Se despide de ti Con todo su amor Y se eleva en su retiro etérico De luz rosa divina Gracias 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 Arcángelina Caridad gracias Arcángel Chamuel gracias instructores y maestros del templo de la llama rosa cristalina de amor gracias a la energía divina del rayo rosa gracias a tu yo superior gracias a la unidad que somos gracias, gracias, gracias bendiciones de mi corazón al tuyo yo soy Verónica Highland sucia gracias a tu otro girl gracias a tu otro video